La de mi hermano parcero Para ser muy bueno en los negocios Hay que ser limpio y buena persona Que sus manos tiene buenos ocios Contactos que operan muchas zonas Quiero mencionarles a un amigo Es como mi hermano y no de sangre No compartimos el apellido La lealtad hecho que así lo llame Su imagen siempre llevo conmigo Parcero conservo la esperanza De reencontrarme otra vez contigo Me diste consejos y enseñanzas A los 17 me salí Pero fue para mejor vivir Con ganas de salir adelante Siendo fuerte aunque falte bastante Siempre la humildad va por delante Y tengo muchas metas por cumplir Porque cuando las metas sobran No importa el tipo de situación El Dani siempre listo para la acción Poca edad pero mucha visión Aquí no hay además solo hay trabajo Cuando lo amerita la ocasión Música y en mi rancho En sus gustos siempre buenos viajes En Las Vegas muy bien se la pasan Cuba y Panamá con sus paisajes Y Colombia es su segunda casa A los 17 me salí Pero fue para mejor vivir Con ganas de salir adelante Siendo fuerte aunque falte bastante Siempre la humildad va por delante Y tengo muchas metas por cumplir Y tengo muchas metas por cumplir